No, sí, esto es un proyecto que se ha venido trabajando fuerte desde un principio. Desde que llegué aquí la temporada pasada, el objetivo era ese, llegar a semifinales primero que todo y quedar campeón. El equipo, somos como los colados entre los tres, Tauro Grande, Árabe Grande, San Francisco Grande, y nosotros solo tenemos en mente tratar de hacer las cosas bien, divertirnos y afrontar ese partido con la mayor responsabilidad posible y brindarle un bonito espectáculo a la afición. Bueno, sí, a todas las fanaticas del CAI, espero que nos apoyen, que nos den ese respaldo que es importante, esa motivación extra del fanático número 12, el que está afuera de la cancha, siempre verlo vestido de amarillo ahí, obliga al jugador a darle ese plus, ese extra, con el detalle lleno que es importante y que apoye a nuestra liga, que es lo mejor. Gracias.